Hola, mi nombre es Francisco Moraga. Actualmente trabajo con la compañía Ryser Insurance, con la cual he estado trabajando por los últimos cuatro años. Cuento con 13 años de experiencia vendiendo seguros de auto. Y la razón de este video es para informarles que a partir de julio primero los límites de Arizona van a estar cambiando. Actualmente son de $15,000 a $30,000 gastos médicos a los que golpeé y $10,000 de años a la propiedad. A partir del día primero de julio van a estar de $25,000 a $50,000 gastos médicos a los que golpeé $15,000 de años a la propiedad. Significa que sus precios van a estar aumentando. Es por eso que es muy importante comunicarse con sus agentes para saber qué tanto es lo que va a estar aumentando y a darles sus nuevos presupuestos. Ya que nosotros contamos con 40 compañías que representamos para ponerlo con el que mejor le favorezca. De nuevo, mi nombre es Francisco y estamos para atendernos. Gracias.